La agenda política en el Congreso durante la legislatura que recién comienza girará en torno a los jóvenes y sus necesidades. Carlos Reyes, en este sentido, ¿cuáles son los proyectos prioritarios? Daniela y televidentes, desde el inicio de las manifestaciones el pasado 28 de abril, los jóvenes marcan la agenda política. El 20 de julio, que marcó el inicio de una nueva legislatura, estuvo marcado por la llegada de un sinnúmero de propuestas a las secretarías de Senado y Cámara de Representantes. Son iniciativas en materia de educación, de acceso al empleo y también de alivios económicos. Hablamos con algunos de los autores de estas iniciativas. Los jóvenes estarán más presentes que nunca en estos recintos. El próximo 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, vamos a radicar conjuntamente esos proyectos en temas tan diversos como reducción de privilegios del Estado y de los funcionarios públicos, reforma al sector seguridad, oportunidades laborales y educativas para los jóvenes, construcción de paz. Una de las iniciativas es crear una política pública que impulse proyectos de emprendimiento. Además, está en la agenda la discusión de la ampliación del subsidio para empresas que contraten jóvenes y un proyecto que fortalecería los contratos de aprendizaje o de prácticas. Son muchos beneficios para nuestros aprendices. Adquirir experiencia profesional, remuneración no inferior al salario mínimo, garantías de seguridad social, salud, pensión y ARL. Prolongar su tiempo de ocupación validándolo como experiencia. El gobierno también jugará sus fichas. Busca proteger económicamente a personas que pierdan su empleo. Tendrán derecho cuando pierdan ese puesto de trabajo a recibir dos salarios mínimos pagaderos en seis meses. En ese mismo tiempo se les reconocerá su salud y pensión. Pero estas iniciativas están respondiendo a las necesidades de los jóvenes. Lo mínimo que esperamos es que todos estos proyectos de ley que responden a la agenda política de los jóvenes pasen en el Congreso. No responde totalmente. Y yo siento que llegar a un consenso es bastante difícil porque todos tenemos decisiones distintas, pensamientos distintos, necesidades distintas. Siempre va a haber inconformidad y digamos ellos nunca dan como una respuesta concreta y sólida de lo que en realidad se quiere arreglar. La posibilidad de la llegada de los jóvenes al Congreso también hace parte de los proyectos para estudio en la presente legislatura.